De Nueva Zelanda salió una marcha bonita para el mundo entero, marcha mundial por la paz y la no violencia es asunto de conciencia y la no violencia, no, no más violencia y la no violencia Alemania, Italia, Chile, Colombia y Venezuela y la no violencia, para que lo sepa el mundo entero Doña Manuela y la no violencia, marcha mundial por la paz y la no violencia a todo el mundo, bendiciones, paz Bueno entonces estamos en este proceso de la marcha mundial por la paz y la no violencia hago parte de la corporación Ceres de Paz que dirige el amigo y hermano Fabio Forero también está allí Milton Siria Cuamú, general de la paz de Buenaventura y Diego, percusionista Yo soy J.M. Sánchez, locutor de radio, pacifista compositor de salsa y estamos alegres, estamos ahorita en Ipiales ya estamos a punto de llegar a la República Hermana de Ecuador con el ánimo de seguir en estos ejercicios pacifistas la experiencia personal del sujeto J.M. Sánchez en estas gestas, que yo le llamo las gestas libertarias es una experiencia interesante he podido conocer más gente, gente de Alemania, de Italia, de Chile de Ecuador, gente de Ipiales es decir, es toda una experiencia internacional es todo un aprendizaje desde mi parte es toda una concordia lo siento como una hermandad lo siento una buena energía y me siento contento pues de estar con ustedes de compartir con ustedes esta experiencia y espero que este proyecto que dirige Antonia sea para bien pues de todos los pueblos de todas las personas y que algún día realmente, no muy lejano haya paz para el mundo entero y la no violencia, justicia equidad que toda la gente logre sus sueños que trabajemos por construir un mundo diferente una Colombia mejor, un Chile mejor un Italia mejor, un México mejor un Venezuela mejor, un Ecuador es decir, Bolivia, Argentina todos los pueblos que mejoremos en nuestras vidas y que los líderes, los presidentes se pongan la mano realmente en el corazón y se sienten en una sola mesa en la mesa de la paz en la mesa de la concordia en la mesa de la sensatez gracias, gracias nos seguimos encontrando a través de estos canales los quiero de gratis marcha mundial por la paz y la no violencia ¡ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!